bienvenido y buenas noches a todos los ingenieros mucho gusto usted vive en santiago ahora está trabajando en la capital bueno y tiene aspiraciones así es y primero dar la buena noche a todo el público de santiago a todo el país y a todo lo que sigue en este espacio tradicional ya patrimonio de santiago y del país en abérica un verdadero placer para mí compartir con usted que me permite también en su espacio domingo un viejo amigo víctor profesor y para qué hablar más de ng ya sabemos que es un equipo que le acompaña a ustedes grande liga y para mí compartir con ustedes pues un verdadero placer de sus aspiraciones a la presidencia el municipal o provincial del prm bueno realmente estoy corriendo por la presidencia del partido revolucionario moderno aquí en el municipio de santiago como ustedes saben el partido debe renovarse esa es una dirección actual la que dirige el partido en el municipio que viene desde el 2018 recordarán ustedes que este es un partido nuevo muy joven y una primera dirección que fue formada por consenso y no fue hasta el 18 cuando se instala la primera dirección a nivel nacional para esta ocasión nosotros estamos invitando a todos los compañeros a todos los dirigentes del partido revolucionario dominicano yo de más está decirle que soy miembro de la comisión municipal de la dirección municipal del partido desempeño el cargo de dirección de tecnología electoral en el municipio y hemos venido trabajando desde el muy pequeño desde que recuerdo como le decía siempre desde que estaba en la universidad ya ahí a mediados cuando salvador joel blanco estaba inaugurándose como presidente ya yo estaba entrando a la universidad y eso empezado de la poca más de la facultad de ingeniería electrónica y desde ese entonces mi primer voto y que vengo de una familia de viejos partidos y me he mantenido pues trabajando de la mano con con todo lo que tiene que ver en la parte técnica electoral del partido durante todo más de 20 años pues de una competencia muy fuerte que es el andrés cuento que aspira al alcalde aspira al presidente usted solamente aspira a hacer el presidente provincial del municipio municipal recuerde usted que ahora lo que pasa bueno usted está mencionando a mi amigo y hermano andrés cuento que es el actual presidente del municipio pero que entendemos que andrés pues ya tiene que ceder en la tocha a una nueva generación de liderazgo que va surgiendo como es el lema y ha sido la enseñanza que nuestro presidente luisa binader ha estado en el volando para este relevo que hay que abrirle las puertas y yo creo que ya el trabajo de esa dirección está ahí su impronta está ahí el partido necesita una renovación y nosotros estamos encabezando ese movimiento si hay una situación de especialmente en santiago en santiago el grupismo está prácticamente enalbolando lo que es la lo que es el prm no sientes tú que esa situación puede afectar lo que son tus aspiraciones mira muy buena pregunta el domingo mira lo que mira lo que estaba pasando el partido sabiamente decide un modelo de convención es diferente al tradicional es decir el 30 de enero usted recordarán hubo una asamblea nacional de delegados donde se introdujeron dos figuras nuevas aparte del método tradicional de elegir a nivel de del voto plural de la base y introdujeron lo que la asamblea de una convención de delegados y una asamblea de dirigentes como dos nuevas modalidades esto se entiende estamos es un partido que estamos en el gobierno sabemos todos los inconvenientes y la situación económica que vivimos como partido como gobierno recibir un país en plena pandemia y luego venir este problema también de que no ha cesado todavía lo del coronavirus y tener ahora de la mano esta guerra en ucrania que también nos afecta quizás no era el momento para establecer un modelo universal así lo entendió la dirección del partido sin embargo el nuevo modelo no es como están pensando y que bueno lo que usted mencionó que el actual presidente en una ocasión me dijo a mí pero de manera personal porque le consulté somos miembros de la comisión ambos y le consulté si él iba o no iba y me había dicho que no me dijo que no y a decirme que no yo le dije que estaba tratando de hacer un piloto para hacer un pequeño un estudio técnico con los dirigentes tanto los regionales como lo de la circuncrición y todo lo de madrid gente para promover un piloto para correr por la por la por la candidatura del municipio andré en ese momento me dijo que corriera que era una muy buena alternativa él conoce la capacidad de trabajo en el área de tecnología nuestra y podremos hacer grandes transformaciones en santiago pero el viernes doña bérica compañero andré hablando en un intercambio informar me dijo mira silvio yo te dije que yo iba siempre y cuando no tuviéramos una convención abierta pero ahora es una convención de delegados y imagínate que tú quieres que yo haga yo voy o sea que el compañero entiende que tiene el control de los votos que tiene el control de esos delegados que van a votar y mucho pero el 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 esquema es más complicado doña bérica el partido trae sorpresa y es bueno que todos los santiagueros sepan y todos los perremeístas del país hay un el partido está obligado a hacer un balance entre la democracia interna y el método que elegimos y y es así porque somos de origen democrático y tenemos que poner de manifiesto y predicar con el ejemplo y estoy seguro hoy mismo mañana está sesionando el para ya determinar el protocolo la reunión del viernes pasado fue para ratificar y aprobar ya el modo que en el que se va a hacer la convención del partido y se determinó que fuera a través de la convención de las de la convención de delegados sin embargo si no vamos a los estatutos la convención de delegados tiene un protocolo definido y si no fuéramos por ese protocolo entonces podría ser que compañero el presidente actual podría tener ventaja para para trabajar sin embargo creo que no va a ser así creo que el partido va a poner en balance la democracia y eso no va a llevar a nosotros a que una mayor cantidad de perremeistas participen de esa de esa contienda de manera tal que no necesariamente los empleados que tengan nuestros amigos y que puedan tener ese poder se le vaya a convertir en voto porque la convención de delegado así mismo como lo dice es tiene una limitación para ser votante entonces en esa parte es donde nosotros entendemos que obviamente no haberle podido cumplir a los compañeros de qué manera le puedo decir a mis compañeros voten por mí ese es el caso de del presidente de manera que nosotros estamos listos doña belga domingo a competir de la mejor manera con el candidato si es realmente que se va a lanzar el presidente actual del en el municipio y si no fuera así él sabe que estaré yo con los brazos abiertos esperando su apoyo de manera que nosotros estamos listos para para aportar a esta nueva generación de dirección del partido a poder llevar el mismo ejemplo de trabajo que el presidente luis abinader y todo el equipo que le acompañe estamos de la mano con esta gestión de manera que todos queremos y apostamos a que todo salga bien y que santiago tenga lo que se merece una nueva dirección para el progreso silvio entonces quién es perdóname para que él nos diga quiénes son los que su equipo de trabajo su equipo de trabajo bueno hemos hecho tantas actividades en este pequeño tiempo le comento que nosotros comenzamos a hacer ese piloto en octubre antes de navidad y de ahí para adelante el equipo ha crecido y ha crecido hoy somos más de 200 dirigentes que estamos trabajando en el proyecto ahí como ven nos acompaña el compañero dionis reyes pero no tiene que mencionar lo que usted menciona bueno eso aquí perfecto vamos a hacerle un un a hacerle un pequeñito pero yo tengo una pregunta que no están diciendo no porque mañana mañana que si usted conoce cuántas zonas tiene el municipio por supuesto por supuesto ustedes saben que y ese es el tema ese 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 es el tema nosotros sabemos usted sabe que con la con el nacimiento de santiago oeste la zona del partido que antes éramos una sola unidad incluyendo a santiago oeste entonces el partido contaba con unas 52 zonas a partir de ahí el partido pues se dividió se quedaron dos zonas de aquel lado tres zonas que están ahí convergiendo todo ya el partido cuenta con alrededor de 49 zonas que estamos en esta parte tenemos las tres regiones que son las marcaciones geográficas en las que nos estamos dividiendo y las tres circuncriciones que es un uno de los de las grandes conquistas que tuvimos que donde solamente siete provincias cuentan con esa división territorial y entonces pero que las elecciones ahora es muy importante porque las elecciones del partido en todas las localidades del país tienen una representación de dirección en los municipios en las provincias en los municipios en los de manera que yo creo que lo que nosotros debemos es propiciar el cambio nosotros somos propiciadores del cambio nosotros creemos que representamos el cambio santiago hoy el partido no es además de tener de que estamos en el poder a veces lamentablemente el partido no se no ha podido tener la química con la población con los premeístas y usted pasa por el partido y lo encuentra cerrado a 24 horas al día y hay muchas cosas que aportar hay mucho que hacer yo vengo de sector privado como le decía y además de esto pues tengo el gran apoyo recientemente y quiero darle las gracias al consejo de la asis en la asociación de comerciantes industriales de santiago que me distinguió con un reconocimiento en sus 60 aniversarios como 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 parte del equipo de ellos en asunto interinstitucional dirigente de la federación nacional de pequeños y medianos empresarios presidente de la asociación de empresas de informática y tecnología de la república dominicana y todo ese sector del área de la tecnología pues me apoya me acompaña y ha sido esto es un proyecto es una verdadera fiesta tengo muchos amigos en santo domingo méxico como usted dijo no me he mudado a santo domingo es soy un ejemplo de muchos de los compañeros que no tuvieron la oportunidad de quedarse en su de su tierra independientemente de todo el trabajo que hicimos pero yo tenía un plan b que quizá no lo tenían todos mis amigos todos los compañeros del prm y trabajé en la campaña dirigiendo un proyecto a nivel nacional que me fue me fue inculcado por el doctor roberto fulcar en plena campaña yo dirigí un proyecto de electoral a nivel nacional y me hizo poder hacer buenos contactos en santo domingo y a razón de que santiago entendió que no había un espacio para mí como no lo ha habido para muchas compañeras y compañeros valiosos pues yo en noviembre utilicé mi plan b y me fui a santo domingo y allí estoy en el inaipi en el instituto nacional de atención integral a la primera infancia donde estoy con mucho gusto con mucha con mucho deseo y muchas ganas trabajando con de la mano de doña manola santana de baes de nuestra directora ejecutiva así que creo que nosotros lo que queremos llevar un mensaje de cambio nosotros creemos traer muchas innovaciones en varios ejes para transformar a santiago llevar el partido a la sociedad involucrar el partido con el sector empresarial que es uno de los temas que el presidente viene enarbolando el presidente vive hablando de estas alianzas públicas privadas y así nosotros vamos a aportar todo lo que el público de santiago se merece bueno voy a ver la pregunta verdad mire yo voy a saltar del aspecto partidario al aspecto institucional usted está aquí también como un funcionario encargado la tecnología de la información y la comunicación de el inaipi creado en el 2015 es una institución que a mi juicio siempre lo he dicho vital para la sociedad dominicana en cualquier país del mundo pero para nosotros especialmente porque se trata de la atención primaria a niños desde la bueno desde la gestación hasta hasta la edad de 10 años hasta los 5 años hasta los 5 años primera infancia si la primera infancia hasta los 5 años correcto entonces mi pregunta es la siguiente silvio en santiago donde esté el centro cuál es la posibilidad de que eso llegue a las necesidades de los barrios de la gente más pobre que a veces ni saben lo que es eso ni dónde queda y cuál es la perspectiva que hay sé que usted sé quién es la directora la conozco también pero sé que usted domina también ampliamente ese aspecto aquí en santiago por ejemplo así es así de profesor mire una de la parte que nos toca a nosotros tal como usted lo dice el inaipi es un institución joven surge en el 2015 pero es un derecho de los niños un derecho internacional de la niñez es un programa que en la mayoría de los países de américa latina se viene desarrollando no es hasta el 2015 cuando república dominicana da el primer paso para dejar instaurado ya los la atención integral a la primera infancia se fue hacia américa latina para socializar con los mejores modelos de atención integral en el caso de chile que tiene uno de los programas más más viejo y mejor y más completo en atención integral a la primera infancia nos fuimos al caso de colombia a ver también y socializar aquellos temas con ellos nos fuimos a perú entre otros países más y lo que hicimos fue tomar las mejores prácticas en la atención integral a la primera infancia y traerlo a santo domingo y a platanarlo desde ese entonces profesor debo decirle que eso es una de las preocupaciones que tenemos el dominicano no conoce al inaipi es más le voy a decir yo tuve el honor de que el doctor roberto fulcán me asignara en la comisión de transición para recibir esa institución y estuve ahí junto con una comisión yo era el parte técnico y otra comisión que me acompañaba y recibimos de la vieja gestión el el inaipi y ahí cuando yo conozco al inaipi la verdad que le puedo decir lo habíamos escuchado mucho de la primera infancia pero tengo que decirle coincidir con usted es una de las es una de las instituciones del estado que tiene las razones más no de una de las razones más nobles socialmente hablando y para que usted vea el alcance y lo grande que es el inaipi el inaipi es más grande que muchos de los ministerios claro somos la segunda fase el inaipi tiene presencia en las 32 provincias el inaipi está dando atención a 205 mil niños a nivel nacional el inaipi está impactando más de 200 mil familias el inaipi tiene presencia en los 158 municipios en las 32 provincias y en la mayoría de los distritos municipales y creciendo cada vez más en esta gestión que encabeza doña manola santana hemos aperturado más de 20 centros nuevos y lo bueno es que para que usted tenga una idea los centros de atención integral a primera infancia recibimos los niños desde los 45 días de nacido hasta los 4 años 11 meses 5 años cuando ya van a entrar al precolar pues toda una atención integral que es que se articula a través de dos tipos de programas el programa de los caipi que son los centros de atención integral a la primera infancia esas son las modalidades de infraestructura de esa casita de colores ustedes han visto muy bonita pero también tenemos otro tipo de centro que se alojan los caipi están bajo el control total del inaipi para que sepan los niños se reciben a las 7 de la mañana y se van a las 5 de la tarde y todo el servicio se articula el caipi esos centros están a cargo de ustedes no el caipi no ya el caipi está para los niños de atención especial los caipi se llama lo nuestro que son los centros de atención integral a la primera infancia sin embargo si tenemos vínculo y nosotros damos la asistencia fíjense lo interesante y que bueno que usted menciona doña verificación mire los niños uno de los componentes especiales en salud y nutrición es que los niños y por un equipo dotado de más de 12 mil colaboradores con más de 205 mil niños en atención y atendiendo y dándole servicio a más de 705 centros a nivel nacional y todos estos centros están interconectados están en línea con nuestra base de datos con nuestros data center de la sede principal que es el la dirección que yo orgullosamente pues dirijo con un equipo de más de 40 ingenieros que estamos trabajando día a día con la tecnología pero le digo que ese componente de nutrición y salud permite que los niños lleguen desde esa temprana edad y se pueda detectar cualquier tipo de discapacidad que el niño pudiera desarrollar y se actúa y ahí entonces entra el caipi así pero también se articula toda una acción de trabajo invitarlo en en otra ocasión porque tenemos otro invitado porque yo lo que lo que conocía del del inaipi son como mucho escándalo y me gustaría que usted en otro programa nos hable como más amplio de este tema mientras tanto vamos a despedirlo pero quiero que usted me diga el viernes el fin de semana qué es lo que hay la elección este fin de semana del prm no 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 ya pasó un evento que fue el viernes pasado ahora ahora viene la ahora está en la comisión ejecutiva del partido y la dirección la comisión de dirección de proceso de que dirige los procesos eleccionarios internos que está a cargo esos procesos lo dirige el secretario de organización el compañero del inne ascensión los cuales van tienen un plazo que se le otorgó en esa asamblea del viernes pasado para producir el protocolo que debemos agotar para el proceso de la convención y ahí es que me refería eso va debe estar listo antes de que salga este mes creo que el plazo está y ya ellos fijarán la fecha de esa convención tan tenemos los plazos tendremos las condiciones y las características y todo el protocolo de quiénes son los que tienen derecho al voto y ahí estaríamos nosotros para contando y con el apoyo de ustedes y creo que haremos una gran gestión yo creo que santiago merece una candidatura como la nuestra modesta y aparte lo que quiero es decirle que tenemos la experiencia política tenemos la experiencia del sector empresarial la parte gerencial y creo que contamos con el apoyo de la mayoría de los compañeros y compañeras del prm para poder hacer una gestión diferente para poder ir de la mano con el cambio que en la bola el presidente luisa vinagre yo estoy aquí porque usted me invitó y salí a las 4 de la tarde de santo domingo y me regreso mañana yo vivo aquí a nosotros le decimos nosotros a los capitaleños y yo se lo digo a ellos siempre ya que nosotros ya a la edad de nosotros también muchachitos chiquitos nos llevan y no puede no podemos quedar por nosotros a nuestra edad parqueamos dicen ellos es de reversa para arrancar para santiago y creo que si le prometo que en uno de esos visitas mire hay un centro que se va a inaugurar pronto y le prometo una invitación porque ustedes tienen que ver visitar un caipi para que vean qué es es ver ustedes 250 niños atendidos en todas sus modalidades ustedes no lo conocen le prometo que en una próxima visita recientemente inauguramos uno en monterrico otro en en jacagua en como se llama freder y en los cirolitos por ahí en el lado de los sitios entonces ustedes van a ver en media ur van a ver unos centros que tienen una infraestructura espectacular para la atención integrar a la primera infancia y dirigida por una mujer muy sensible que además decirle que la que está dirigiendo el gabinete de la niñez es nuestra primera dama raquera albaje por eso esto es un tema tan neurálgico que el presidente tomó en sus manos y lo delegó en su esposa que es una mujer muy sensible con doña manola y 12 mil colaboradores que estamos detrás de ellos para dar a este ingeniero silvio reyes muy agradecido de su presencia en esta oportunidad a nosotros nos vamos a un breve contacto con la publicidad que exactamente despedimos el ingeniero silvio reyes quien es el director de el departamento de las tecnologías de la información y la comunicación del inaipi y un alto dirigente del partido revolucionario moderno a continuación viene el licenciado carlos pimentel quien es el director de compras y contrataciones públicas de la república dominicana a interactuar con nosotros en otra entrevista ya regresamos